Hola, soy Daniel Estropaluzzi, delantero del Club Independiente de Santa Fe. Me mandaron a hacer, por intermedio del club, los estudios y la verdad que muy contento por la amabilidad, por el respeto y la verdad que un estudio muy completo, así que los invito a que conozcan y la verdad que les mando un saludo muy grande. Saludos.